Estamos muy contentos porque se ha construido acá en Moreno una de las seis canchas de hockey que hizo la provincia, canchas de hockey profesionales. Viene el gobernador ahora a inaugurarla y así estamos muy contentos con esta obra, sobre todo porque pensamos que el éxito que estamos teniendo con el campeonato de fútbol infantil tiene que acompañar ahora que cada club de barrio se convierta no solamente en un club de fútbol, sino también un verdadero club social integral del deporte y empiecen las chicas y los pibes a practicar hockey también. Y entonces vamos a ayudarlos con profesores, con horas acá en la cancha para que roten todos los que juegan el hockey de potrero, digamos que puedan venir un par de horas semanales a conocer lo que es jugar sobre una cancha profesional. Nos va a ayudar a difundir el deporte, lo estamos hablando también con el club Mariano Moreno, para trabajar en forma conjunta para la difusión del deporte, así que es una obra importante, estamos muy contentos. Por otro lado, el gobernador viene a firmar un convenio que es la puesta en marcha de algo muy importante que fue la ley del hábitat, una ley que se discutió durante un par de años y fue aprobada y que ahora se pone en marcha, que nos permite una gran redistribución de fondos de los sectores más acomodados de la sociedad, que hacen subdivisiones de tierra o planes de urbanización importantes, tienen que pagar un porcentaje que va a un fondo y ahora esto es la aplicación del fondo en los barrios más humildes de la provincia. En este caso, el gobernador trae dos convenios, uno de 6 millones para el barrio La Portenia y otro de 9 para acá, para el barrio Villanueva, lo que nos va a permitir hacer obras elementales para barrios que no tienen ni calles, la apertura de calles, la consolidación con cascote de esas calles, el tendido de alumbrado público, algunos desagües pluviales, es decir, obras elementales, pero importantes para cambiar la calidad de vida de la población más humilde del distrito.